En plena polémica por infidelidad, a peso pluma se le ocurrió anunciar que saldrá de gira en este 2024 y que entre los destinos a los que llevará su éxodo tour se incluyó a Argentina, lo que desató tremenda ola de amenazas en su contra. Pues como es sabido, Neki Necol es originaria de dicho país y desde que se supo de las infidelidades del cantante de corridos tumbados hacia la trapera, se ha detonado tremenda guerra entre México y Argentina. A través de redes sociales que Hassan Emilio Cabán de Laija o mejor conocido como La Doble pedió a conocer que este 26 de mayo arrancará su gira internacional, que incluirá más de 35 presentaciones alrededor de Estados Unidos y América Latina, entre la lista de países a los que llegará se encuentra Argentina. En ese contexto, no pasaron muchos minutos cuando cientos de fans de Neki comenzaron a amenazarlo con desplumarlo si se llega a presentar en su país, pues aún no perdonan que el mexicano haya engañado en más de una ocasión a su espareja. Pisa Argentina y lo hacemos picadillo para taco, que ni se acerque a Argentina porque va a ser pluma de verdad, que ni pise Argentina que sale desplumado, a Argentina no lo vamos a dejar entrar, fueron algunos de los reclamos. De acuerdo con información exhibida por el periodista argentino Juan Echegoyen, se dice que a raíz de la evidente infidelidad de peso pluma con una modelo en Las Vegas, Neki Necol se habría enterado de que el rey de los corridos tumbados la habría engañado en más de una ocasión, ya que salieron a la luz cientos de conversaciones que el famoso sostenía con otras mujeres en diferentes redes sociales. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.